... Señoras y señores, la gala de celebración del 30 aniversario de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería va a comenzar. Con todos ustedes, su directora, Amelia Mezcua. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Es un placer para mí poder conducir esta gala con la que conmemoramos los 30 años de FUDEN, los 30 años que FUDEN lleva acompañando, desarrollando, impulsando y consolidando el papel de la enfermería. Y la verdad es que no podíamos haberlo hecho en un sitio mejor ni con una compañía mejor que todos vosotros. Así que muchísimas gracias de corazón por venir. Gracias a todos los que habéis formado y formáis parte de la historia y del presente de FUDEN. Y como una imagen vale más que mil palabras, os vamos a presentar un vídeo que muestra lo que somos las enfermeras y lo que es FUDEN. Dentro vídeo, por favor. Las enfermeras somos generadoras de salud, bienestar y transformación social. Gracias a las enfermeras, nacemos, crecemos y envejecemos mejor. Gracias a las enfermeras, nuestra vida es mejor. Sabemos que todas las personas precisan cuidados en su día a día y estamos presentes a lo largo de toda su vida. Valientes, comprometidas, generosas, competentes. Somos el reflejo de la parte solidaria, fuerte y amable de la sociedad. En FUDEN reconocemos este potencial y llevamos tres décadas acompañando a la profesión para conseguir que en cada rincón del planeta cada una dé lo mejor de sí misma. Apoyamos e impulsamos el desarrollo de las enfermeras para convertir nuestro trabajo individual en una fuerza colectiva visible. Cada vez existen más necesidades de cuidados en la sociedad. Cada vez la enfermera adquiere un mayor protagonismo y tiene que estar preparada para dar una respuesta. En FUDEN asumimos este reto y lideramos el compromiso de todas las enfermeras para conseguirlo. Bueno, pues esto que hemos visto es un pequeño resumen de nuestros logros pero no sale la nada. En FUDEN nos organizamos en varias áreas de trabajo para proporcionar herramientas a las enfermeras que las permitan crecer profesionalmente. Así que nos vais a permitir la confianza y nos vais a dedicar unos minutos para enseñaros todo lo que hacemos en FUDEN y nuestros proyectos. Y vamos a empezar por el área de trabajo más antigua de FUDEN por el que lleva más tiempo y por el que más se nos conoce probablemente que es conformación. Dentro vídeo. En FUDEN innovamos para adaptar nuestra formación a las necesidades reales de las enfermeras. Seguimos una línea estratégica que responde a las demandas y cambios de la sociedad, los avances científicos y la evolución tecnológica. En la Escuela de Postgrados de FUDEN y en todas nuestras propuestas formativas ofrecemos un aprendizaje acreditado y de calidad gracias a nuestra metodología y al cualificado equipo de docentes y profesionales con el que contamos. Combinamos tecnología y contenidos a través de entornos simulados y de un campus virtual que nos permiten fomentar la adquisición de nuevas competencias y contribuir así al crecimiento de la enfermería a través de la formación. Es muy difícil en 40 segundos resumir todo lo que hacemos y sobre todo contaros lo que vamos a hacer en el futuro. Así que os voy a pedir un aplauso para que me acompañen en el escenario Marcos Rojas y Álvaro Trampal y nos cuenten nos cuenten de primera mano los proyectos de formación. Muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Buenas noches. Como habéis visto, empezamos recreando los entornos de cuidados de urgencias y cuidados críticos. Pero vamos más allá. Vamos a simular todos los espacios de cuidado de los profesionales. Un paritorio, un quirófano, consultas, un espacio para los fisioterapeutas. Pero, y os preguntaréis, ¿dónde vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer en nuestro nuevo centro de simulación clínica. En él tendremos los entornos de aprendizaje en los que simular situaciones reales y generar una práctica segura. Pero en FUDEN Formación nuestras líneas estratégicas se dirigen a muchas competencias. ¿Verdad, Marcos? Efectivamente, Álvaro. Y la verdad es que no me extraña que nuestros estudiantes estén tan contentos con este nuevo centro de simulación. Pero además es que desde la escuela de posgrados de FUDEN también trabajamos y nos involucramos en la formación de líderes en enfermería. Ahora, apostamos por el cambio para conseguir el reconocimiento de la labor de las enfermeras jefe. Y os preguntaréis, ¿y esto cómo lo vamos a conseguir? Pues es que en FUDEN estamos adheridos a Narsing Now y aprovechando que el 2020 es el año de la enfermería, qué mejor momento para apoyar y empoderar a las enfermeras. Y esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a sumar a la iniciativa Nightingale 2020, comprometiéndonos a formar anualmente a 20 enfermeras jóvenes en liderazgo. Pero no nos olvidemos que los profesionales de enfermería somos un eslabón crítico para el liderazgo y el trabajo en equipo. Esto es solo una pequeña parte de lo que vamos a hacer. Creemos firmemente en este cambio y contamos con todas vosotras para ello. Pues muchas gracias por todo lo que nos habéis contado. Vamos a continuar con dos de los proyectos más consolidados de FUDEN y de más éxito que son la revista científica Nure Investigación y el Observatorio de Metodología Enfermera. Dentro vídeo, por favor. La revista Nure y el Observatorio de Metodología Enfermera son dos líneas de trabajo de referencia de FUDEN. En 2003, cuando Internet comenzaba a estar presente en nuestras vidas, surgió la revista científica Nure Investigación, una publicación digital que difunde contenidos específicos creados por y para las enfermeras, permitiendo el acceso libre al conocimiento y a las herramientas para investigar. Este objetivo lo comparte con el Observatorio de Metodología Enfermera. En este área, hemos desarrollado herramientas que ayudan en la toma de decisiones de la enfermera, como la primera taxonomía de valoración realizada en España, la guía diagnóstica de consulta abierta o la valoración clínica de enfermería. Les habéis visto en el vídeo, pero los protagonistas de estos dos proyectos también contamos hoy con ellos y son Ana Belén Salamanca y Antonio Arribas. Os pido un aplauso para recibirles. Bueno, Ana, 100 números ya de la revista Nure, pero toda esta experiencia que has acumulado en estos años, seguro que tienes muchos proyectos que contarnos. Por supuesto. Ya son 100 los números de Nure. El sábado sale el número 100, pero en estos 15 años, Meli, no solo hemos publicado 100 números de Nure, sino que hemos propiciado investigación de calidad para que las enfermeras presten cuidados excelentes, porque sabemos que la excelencia en los cuidados requiere estudios de calidad. Pero eso no es todo. Ahora hemos dado un paso más y somos uno de los promotores de la declaración que unirá a enfermeros, a editores españoles y latinoamericanos por las buenas prácticas de la publicación científica enfermera. Con esto vamos a mostrar mucho más nuestro compromiso con la investigación enfermera de calidad, porque proporcionaremos información en acceso abierto, como siempre proporciona Nure, a enfermeras de todo el mundo para que puedan prestar cuidados excelentes. Pero, Antonio, vosotros también tenéis novedades importantes, ¿verdad? Pues sí, Ana. En el Observatorio de Metodología Enfermera también tenemos alguna novedad. Y es que, claro, este continuo crecimiento, el desarrollo de la producción científica de la enfermería que afortunadamente se está produciendo en estos últimos años, nos ha generado la necesidad de disponer de herramientas de gestión del conocimiento más potentes, más eficaces y más específicas del cuidado. Por este motivo, desde el Observatorio vamos a elaborar el tesauro del cuidado, el tesauro del conocimiento de enfermería estandarizado, CEMES, que facilitará la clasificación, el acceso y la localización de esta información, favoreciendo su utilización y, sobre todo, su aplicación en la práctica, objetivo último de toda nuestra labor. Y esta es la novedad que te puedo contar. Muy bien. Pues estaremos pendientes del decálogo y del tesauro. Muchísimas gracias a los dos por contarnos todo esto. Seguimos con otro vídeo, pero no abandonamos la investigación. Vamos a verlo. En Fooden Investigación trabajamos para promover la enfermería basada en evidencias. Desde 2006 impulsamos el papel de las enfermeras en la investigación. Logramos fisurar el techo de cristal que nos impedía ser investigadora principal y lideramos proyectos del Fondo de Investigación Sanitaria. A lo largo de estos años, con los numerosos congresos, los posgrados y la edición de publicaciones punteras, hemos conseguido que las enfermeras generemos, consumamos y difundamos evidencias, mejorando con ello la calidad de nuestros cuidados. Y para contarnos las últimas novedades de Fooden Investigación Enfermera, recibimos con un fuerte aplauso a César Manso y Nelida Conejo. Bueno, César, ya hemos demostrado que somos capaces de investigar, pero seguro que nos queda mucho por hacer. Muchas gracias, Meli. Buenas noches. Quiero comenzar con varias preguntas. ¿Quién no ha tenido problemas alguna vez para hacer una búsqueda bibliográfica, para acceder al texto completo de un artículo científico o para seleccionar qué información es de calidad entre la ingente cantidad de conocimiento que se genera? Estos problemas se solucionan a golpe de clic con la Biblioteca Virtual de Fooden, un espacio que reúne diferentes recursos para facilitar el acceso libre a la información científica y a los servicios bibliotecarios de forma rápida y visual. Pero además de todo esto, queremos ir más allá y estamos desarrollando un servicio de apoyo a la investigación que recopilará herramientas para facilitar la evaluación de la actividad investigadora. Vamos a poner en marcha una biblioteca virtual que os va a permitir a vosotras, enfermeras, mejorar las competencias en información y contribuir así a mejorar la calidad en los campos asistencial, docente, de gestión y de investigación. ¿Qué te parece, Nelly? Pues ojalá hubiera tenido yo esta biblioteca, César, cuando hice mi tesis. Pero vamos a dar un paso más. En Food in Investigación visibilizamos el conocimiento que vosotras enfermeras generáis. Lo vamos a hacer con el proyecto Soy enfermera investigadora. Vamos a difundir resultados de investigación enfermera a través de las redes sociales. Haremos llegar a la población los cuidados de enfermería para mejorar su salud y empoderar a las enfermeras. También lanzamos, Meli, el barómetro enfermero. Con él vamos a medir el esfuerzo que hacemos cuando conciliamos la vida familiar con la laboral o la asistencia con la investigación. Y pronto os haremos llegar a las primeras conclusiones. Recordad, todo esto os lo vamos a contar en redes sociales con Soy enfermera investigadora. Pues muchas gracias. Lo seguiremos, Nelly. Gracias, César. Gracias. Como podéis ver, todo nuestro trabajo está enfocado en la enfermería, ponernos al servicio de la enfermería, pero siempre siguiendo una línea estratégica de excelencia y calidad. Vamos a verlo en el próximo vídeo. En FUDEN apostamos por la excelencia y la mejora continua en nuestro trabajo diario. Así lo certifican los numerosos sellos de calidad y acreditaciones que avalan nuestra trayectoria. Al igual que otros procesos en los que estamos inmersos para garantizar la confianza en nuestros profesionales por parte del conjunto de la sociedad. Esta filosofía nos llevó a poner en marcha la revista Enfermería en Desarrollo y sus premios. Con ellos descubrimos nuevas formas de ser enfermera y de ejercer la profesión. Nos acercamos al trabajo de otras compañeras, lo visibilizamos y contribuimos a que sean reconocidas como referentes profesionales. Pues recibamos un fuerte aplauso con un fuerte aplauso a los dos enfermeros responsables de todo esto que acabamos de ver que son Manuel Camós y Yolanda Núñez. Yolanda, a ver, primero una revista, luego los premios. ¿Qué se os está ocurriendo ahora? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues seguir creciendo, Meli, como siempre. Buenas noches a todos. En concreto, Manuel y yo estamos desarrollando dos proyectos muy interesantes y muy novedosos. Dos proyectos que tienen mucho que ver con lo que somos las enfermeras y con cómo nos relacionamos con otros profesionales. Así que, Manu, ¿por qué no empiezas tú por decirnos qué significa Anice tanto para las enfermeras como para los fisioterapeutas? Por supuesto, Yolanda, buenas noches. Anice es un sello de calidad que va a permitir acreditar a las enfermeras su desarrollo profesional. Muy bien, pero cuando hablamos de desarrollo profesional ¿exactamente a qué te refieres? ¿A los cursos que hacemos habitualmente o algo más? No, no solo son cursos. Además de los cursos vamos a acreditar la formación, la investigación, la experiencia profesional, en definitiva, todo lo que una enfermera desarrolla desde su inicio, desde la trayectoria de su inicio, perdón, desde el inicio de su trayectoria profesional. Perfecto, es que a veces es un poco lioso lo de los inicios de la trayectoria profesional de las enfermeras. Bueno, en nuestro caso se trata además de dos proyectos completamente independientes, aunque pudiera parecer que estuvieran ligados, no lo están. En el caso del tuyo, Manuel, es un sello de calidad que acredita a las personas. En el caso del sello de enfermería en desarrollo, bueno, es un reconocimiento a los equipos excelentes. Esta es una diferencia fundamental. Entonces, lo que queréis con este sello de equipos excelentes es que los equipos compitan entre sí para ver quién es mejor. No, tampoco para eso. También están otro tipo de premios y otro tipo de galardones. En nuestro caso es al contrario. La idea nuestra es que cada equipo con la herramienta que hemos diseñado desde FUDEN pueda valorar sus logros y sus proyectos y después pueda mejorarlos. Y eso es lo que vamos a reconocer. Vale, ya lo he entendido. En definitiva, Yolanda, por lo que me cuentas, son dos proyectos que han aprovechado los 30 años de experiencia de FUDEN y ambos proyectos están diseñados para permanecer con vosotros al menos 30 años más para aprender de todos vosotros. Pues dicho queda y os tomamos la palabra de todo lo que habéis contado. Muchísimas gracias. En 1999, recogiendo las inquietudes de muchas enfermeras que querían llevar los cuidados más allá de nuestras fronteras, comienza su andadura FUDEN Cooperación. Dentro vídeo. La enfermera es el eslabón fundamental en las cadenas globales de cuidados, esas que sostienen la vida en todos los rincones del mundo. Con este principio, en 1999, nace FUDEN Cooperación Internacional. Desde entonces, hemos trabajado en España y en una veintena de países de América y África, fortaleciendo a la enfermería como motor de desarrollo humano para mejorar la salud de las poblaciones. Desde FUDEN Cooperación Enfermera sabemos armonizar la acción de los agentes sociales, las instituciones, los gobiernos y las comunidades locales, lo que nos permite desarrollar proyectos con un gran impacto sociosanitario y de género. Promovemos el derecho al cuidado y visibilizamos el papel protagonista de las enfermeras en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto en España como en el resto de países donde estamos presentes. Pues damos la bienvenida a Romy Kaori Dávalos y a Sara León. Un aplauso para ellas, por favor. Hola. Buenas noches. Romy, 20 años. 30 años de FUDEN y dentro de esos 30 años FUDEN Cooperación ha cumplido 20. Empezamos en Nicaragua, en Cuba, en Guinea Ecuatorial y prácticamente lo hicimos desde cero. Pero actualmente los profesionales de enfermería somos los que tenemos mayor representación en las ONGs. gracias a nuestro buen hacer y en reconocimiento de ser la única ONG de salud calificada por la Agencia Española de Cooperación para trabajar en todos los sectores, FUDEN es socio estratégico de los países donde estamos. Toda esta experiencia nos ha permitido definir y crear por primera vez el perfil competencial específico de la enfermera cooperante. Estamos preparados y formamos a enfermeras para trabajar en la cooperación internacional, ya sea en ONGs, en fundaciones, en terreno directamente con los gobiernos y además como asesoras y consultoras. En FUDEN Cooperación y Enfermera trabajamos para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero no solo es fundamental en los países en desarrollo. En España también tenemos familias vulnerables con necesidades de cuidados no atendidas. Sara, ¿qué podemos hacer? Pues Romy, la verdad es que es muy buena pregunta. Todas estas necesidades de las que me hablas te dan una respuesta gracias a nuestra Escuela de Cuidados. Desde FUDEN nosotras las enfermeras lanzamos un ambicioso proyecto educativo cuyo objetivo es mejorar las competencias en salud de pacientes, familiares y profesionales del cuidado, empoderándoles y considerándolas como personas valiosas. Pero, eso que me cuentas es muy bonito y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un espacio digital de educación y promoción a la salud. Pero un espacio fácil, intuitivo, sencillo, donde a través de un solo clic y contando con un amplio abanico de nuevas tecnologías un equipo de profesionales expertos en cuidados es decir, Romy, nosotras las enfermeras pongamos a disposición de toda la población y los profesionales una mejora en los cuidados a través de la competencia, el compromiso, la humanización y la excelencia. Desde FUDEN vamos a crear FUDEN Cuida una escuela que será referente en cuidados y donde vosotras y vosotros sois los protagonistas. Pues un proyecto apasionante y muy propio de FUDEN. Muchas gracias a las dos. Hasta luego. Bueno, todo esto que os estamos contando, todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos, nuestra labor, nuestros proyectos, no serían nada si no os lo pudiéramos contar. Y para ello tenemos a FUDEN Comunicación. Conocemos el trabajo de FUDEN Comunicación en el siguiente vídeo. En FUDEN concebimos la comunicación como un medio para difundir los valores de la enfermería y de nuestra propia fundación. Empezamos a hacerlo a través del papel, sin wifi, sin web, sin un espacio online donde compartir nuestros contenidos. Diez años después llegó FUDEN.es y nuestra comunicación se hizo digital. Integramos las nuevas tecnologías y sumamos a nuestras publicaciones nuevos formatos y canales en Internet y redes sociales. En todos ellos, nuestros mensajes difunden el trabajo de la enfermera en la sociedad e inciden en la importancia de sus cuidados y de la educación para la salud. Bueno, como han visto, caminamos siempre de la mano de la innovación tecnológica en comunicación, pero aún nos quedan muchas cosas por hacer. Y vamos a conocerlo de mano de las responsables de los nuevos proyectos de FUDEN Comunicación. Os pido un gran aplauso para Ana Edna Arriaga e Irene García. Ana, cuéntanos qué novedades tenéis. Pues mira, Meli, hemos hablado de respeto, de objetividad, de transparencia, pero ahora lo vamos a hacer de comunicar, de transmitir, de informar, pero sobre todo de formar. Hemos mezclado todos nuestros valores en un nuevo espacio digital, este. Nace FUDEN TV, un espacio dinámico, accesible e inmediato para que sigamos conectados. De entre los millones de canales que existen en YouTube, está el nuestro. ¿Y por qué destacamos? Porque es un canal sobre todo de formación, de formación para vosotros, profesionales de la salud, que además, por cierto, vais a ser generadores de contenido, porque vamos a dar apoyo a esa escuela de cuidados de la que antes os ha hablado Sara. Para nosotros es muy importante llegar a ti, porque queremos llegar a donde siempre llegan nuestros cuidados, de calidad y para todo el mundo. Pues Irene, el plató de televisión está casi listo y las enfermeras de las periodistas también lo estamos. Así que sí, nosotros vamos a ser imagen de la fundación, pero esperad, porque todavía hay más y es que también tenemos una voz. Escuchad. Frecuencia Enfermera Radio, la voz de tus cuidados. Así es, FUDEN sigue adaptándose a los tiempos que corren y por ello crea Frecuencia Enfermera Radio, la primera radio con contenidos exclusivamente de enfermería y fisioterapia que vais a poder escuchar en formato podcast a través de internet de manera online. Vamos a aprovechar el auge de los podcast hoy en día para no solo ser referente radiofónico de enfermeras o fisioterapeutas, sino para poder llegar a todo el conjunto de la sociedad, hacer que mediante programas variados, diversos, entretenidos sobre enfermería y fisioterapia conozcan vuestra labor de verdad y la valoren como se debe. Mi nombre es Irene, como ya me han presentado y voy a ser la voz principal de la mayoría de los programas que podáis escuchar, así que espero que pasemos muchos y muy buenos momentos juntos a través de los distintos podcast. Que por cierto, el primero de ellos estamos a punto de empezar a grabarlo, así que para que lo estéis esperando con ganas e ir quedándoos con el nombre, se llamará Sanará Mañana en Frecuencia Enfermera Radio. Pues lo esperamos con muchas ganas y no nos lo pensamos perder ninguno, seguro. Muchas gracias a las dos. Gracias. Bueno, pues llega un momento muy especial porque todo esto, el artífice de todo lo que hemos visto y de todo el futuro que tenemos por delante tiene nombre y apellidos. ¿Lo conocéis todos? Es Víctor Aznar. Hace 30 años tuvo la maravillosa idea de crear la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería y en estas tres décadas hemos alcanzado muchas metas gracias a él. Por ello, quiero que suba al escenario del Teatro Real para que se dirija a todos nosotros a Víctor Aznar. Tranquilos, en el protocolo solo me dan 50 segundos y voy a utilizar 10. Casi me arrepiento de esto porque la verdad que impone, impone el estar aquí y yo soy una persona bastante tímida y que no me gusta conectar. No obstante, directora, creo que le vamos a cambiar de profesión porque lo está haciendo muy bien. Ha llevado la gala por ahora de maravilla. Ya nos queda poco y enhorabuena. La verdad que me siento orgulloso del equipo. Habéis visto que FUDED lleva 30 años y me parece que me estoy poniendo aquí. 30 años trabajando. Pero 30 años que yo creo que para mí más importante es que no es el final de la etapa sino que es el principio de la etapa. Creo que habéis visto el equipo tan joven y los nuevos proyectos que os están presentando de lo cual me siento muy orgulloso de poder liderar y poder coordinar junto con la directora a este gran proyecto, a este grupo. FUDED nació hace 30 años como os hemos ya cansado de decir a lo largo de la noche igual que Cooperación hace 20 o nuestra revista hace 15. ¿Por qué nació y cuándo nació? FUDED nació en un momento de convulsión de la profesión. En un momento hay mucha gente aquí joven gracias a que esta profesión es viva y emergente. En un momento de crisis. En un momento en el que pasábamos de practicantes enfermeras ATS de ATS a diplomados y no se sabía muy bien cuál era el horizonte. Al final no se sabía si íbamos a hacer a través de una lucha que tuvimos en aquella época cuando éramos algunos más mozos la profesión y conseguimos luchando conseguimos que en vez de quedarnos fuera de la universidad entrásemos dentro de la universidad. Y en ese momento creímos que había que hacer una organización que acompañase a ese crecimiento universitario a esa nueva convulsión y fuerza que tenía la profesión. Creo sinceramente que de esos 30 años ha valido la pena simplemente el poder vivir esa convulsión esos cambios tan radicales tan drásticos a bien porque los demandaba la sociedad y los ha impulsado la profesión y fue por lo que nació y creo que hoy no decimos han pasado 30 años y nos quedamos sino hoy empiezan a nacer nuevamente con esa fuerza. Lógicamente para ello sería muy triste celebrar este 30 aniversario sin vosotros. Sería muy triste celebraros antes con el equipo. Aquí estáis en torno a 600 alumnos o sea de los 180.000 alumnos que año a año la fundación forma. Ahí estáis una parte de esos 400 profesionales profesores que sois el claustro de la fundación y estáis todo el equipo que día a día y sobre todo estáis que os quiero agradecer sinceramente el que estéis aquí presente con nosotros para celebrar algo que creo que más que para la fundación para la propia profesión ha sido imprescindible es la lucha el crecimiento y la impulsión nosotros queremos acompañaros queremos ser un granito y nos gustaría ser como una gran familia muchas gracias por vuestra presencia muchas gracias por estar aquí y espero que esto lo reflejemos todo como en crecimiento de lo que es nuestra profesión gracias gran discurso jefe ha llegado un momento de sorpresa nos pediste que no te lo hiciéramos no sé si mañana rodarán cabezas pero yo creo que no esto no está en el protocolo ni lo del hombro todos merecían un vídeo es para suavizarte todos merecían un vídeo y tú también todo muy mal hecho bueno vamos a verlo y luego si eso nos regañas ¿vale? vale venga y luego yo creo que no Y I know you claim that you're right But fix your eyes on me I guess I'm all you have And I swear you'll see the dawn again Well I know I had it all on the line But don't you sit with folded hands and become blind Cause even when there is no star in sight You'll always be my only guiding light Cause I know I had it all on the line But don't you sit with folded hands and become blind Cause even when there is no star in sight You'll always be my only guiding light And I know I had it all on the line But don't you sit with folded hands and become blind Cause even when there is no star in sight You'll always be my only guiding light You'll always be my only quotation Thank you very much Gracias. La Phil Symphony Orchestra, dirigida por Constantino Martínez Orts, vamos a tener el privilegio de escuchar esta formación musical que está compuesta por más de 70 músicos y que van a comenzar a ir tomando ya, como veis, el escenario. Ellos interpretan exclusivamente música de cine, es un proyecto innovador y único que une cultura, arte y espectáculo y del que vamos a disfrutar en unos minutos. Os ruego que mientras bajamos tardarán un poco en salir los músicos y tengamos esa pequeña paciencia. Después del concierto, nos encantará saludaros personalmente, poder veros en el cóctel que se va a servir en la segunda planta. Y también nos encantaría que inmortalizáramos el momento, hay unos cuantos fotocall por la segunda planta, nos encantará ver luego todas esas imágenes. Y también unos libros de firmas que encontraréis en los salones, así que hacedos muchas fotos que luego queremos ese gran recuerdo de todos vosotros. Espero que disfrutéis y recibimos a la Phil Symphony Orchestra con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.